Aguas Capital Cúcuta inicia el mes de agosto con 9 millones de pesos en su huaca millonaria. Si aún sueñas con ganarte estos millones, conéctate todos los viernes a nuestra pelada cultural virtual a partir de las 7 de la noche y ponte al día con tu factura para que puedas participar, ganar y celebrar con Aguas Capital Cúcuta y sus sorteos millonarios. Gracias por ver el video.